Los afamicidios se han convertido en una problemática real y que provoca un daño evidente en los hijos de las mujeres que fueron asesinadas, ya que forma una grave repercusión tanto a nivel psicológico, familiar y económico, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Y en ese sentido forma una grave repercusión en estos niños y niñas porque podemos ver diferentes problemáticas, tanto a nivel psicológico, a nivel familiar, pero también a nivel económico. A nivel familiar es importante decir que ante la ausencia, en este caso de las mamás, por el asesinato que ocurrió, usualmente las abuelitas son las que se hacen cargo de los niños. En este sentido es importante ir estableciendo adecuados roles de trabajo, roles de crianza responsable, los niños y niñas, porque tienen la necesidad de poder ser instruidos por alguien más porque ya no está su mamá. Entonces, en este caso los abuelitos, los tíos, tías, también deberían de fungir en esa responsabilidad que tienen. A nivel de los niños, las niñas a nivel psicológico, es importante decir que pueden verse dos extremos, o tanto una parte de negativismo desafiante a nivel de las conductas de los niños y las niñas, pero también una parte de una conducta habitativa, una personalidad habitativa que puede llevar a la depresión, que puede llevar incluso a un estado de ánimo bastante bajo, diferentes conductas que te pueden llevar a una autoestima demasiado baja. Pérez agregó que de no ser tratados estos niños psicológicamente, pueden generar diferentes comportamientos en el futuro. Puede llevar, si estamos hablando de una conducta negativista desafiante, una personalidad antisocial. En ese sentido, pues vamos a ver diferentes conductas de agresión, de verse inmiscuida en actos delictivos incluso, conductas de adicción también que pueden pasar en el futuro, si no se atiende adecuadamente. Por el otro extremo, si estamos hablando de una conducta habitativa, vamos a ver conductas depresivas, o diferentes estados de ánimos que pueden llevar a la persona incluso a tener un bajo desempeño en el laboral, familiar o social. Noticias 12, Darlen Tellez.